Cuando la gente contaba los cuentos contando, cantaba cantando y colaba la cuenta del cuenco en un canto, el mejor lugar junto a la estruja le pertenecía a... el cuentista. Soy un asesino, un hijoputo, un violador, soy un facha de mierda que adora su nación. Violo a la lesbiana y pateo al maricón, le pegué un tiro al último marxista que me insultó. Una bandera en mi pecho y en la de mis amigos, mi ídolo es el caudillo cuando pateo mendigo. Por hacer lo que hago, ¿te atreves a insultarme? Pregúntale a Rajoy, seguro que estará de mi parte. Que le follen a Spielberg, el toreo es el mejor arte, si no dime en cuántos rodas en la vida te jugaste. Me encanta el fútbol, por supuesto, del Madrid, escupo a catalanes cada vez que pasan cerca de mí. Los vascos, esos no son españoles, en España el único idioma es el español, por mis santos cojones. Mato a negros porque me encantan los follones, creo la raza pura, esenta de negros y maricones. Vivo en el barrio rico de mi ciudad, me voy al puticlú y luego voy a rezar. Me levanto temprano pa' poder cazar a Rajoy, oh Dios mío, ya no tiene igual. Vivo en el barrio rico de mi ciudad, me voy al puticlú y luego voy a rezar. Me levanto temprano pa' poder cazar a Rajoy, oh Dios mío, ya no tiene igual. Pues claro que no tiene igual, somos los mejores, dime entonces por qué el mundial lo ganaron españoles. El pajarito negro a mis amigos representa, te ponen contra el bordillo y la boca te revientan. Somos como las patrullas de nuestro barrio, la liamos siempre que vamos a un estadio. Trabajo en una empresa, mi padre es el propietario, mientras el curra yo me meto coca en el baño. Vivo el día a día con la preocupación de que mi libucina la conduzca un maricón. Siempre estudié en privados colegios, ahora trato a las mujeres con bastante desprecio. Entre mis hermanos siempre fui el más mimado, hasta que maté a aquella familia de gitanos. Cuando me encarcelaron la fianza me pagaron, soy otro facha más de la ley inmunizado. Vivo en el barrio rico de mi ciudad, me voy al puticlú y luego voy a rezar. Me levanto temprano pa' poder cazar a Rojo y Udíos mía, niña no tiene igual. Vivo en el barrio rico de mi ciudad, me voy al puticlú y luego voy a rezar. Me levanto temprano pa' poder cazar a Rojo y Udíos mía, niña no tiene igual. ¿Estáis probando aquí? Yo también.